Eh... Tú ir por tu casa, Jape. Dice que en estas épocas hace mucho frío, entonces el cuarto está un poco más calentito. ¡Ay, carajo! Hola, ma. Me fui caminando hasta el banco porque no estabas. Estoy, este... streameando. ¡Ah! Qué bella. Me fui al banco porque no llegabas. ¿A qué hora has pedido? Salía a las 11 y acabo de regresar. ¿Y por qué me llamaste? Porque tenía que caminar. También que camines. ¿No vas a comer? Sí. No, no quiero. ¿Por qué, ah? Porque ya comí eso. ¿Qué? Oye, anda yo. Dice... La suegra. No, sí, mentira, sí quiero. Has hecho seco con frijoles. Mi mamá me ha hecho seco con frijoles. Y es que ya comió ayer tres veces lo mismo. ¿Cuál tres veces? ¿Quién no comió tres veces? Y yo. Si lo he hecho en la noche, ¿cómo vas a comer tres veces? Una contigo, otra cuando me levanté, y otra antes de estudiar. ¿No vas junto? Sí. Es que, no sé, estaba rico. No, un día yo vine temprano y le llevé a tu papá este alcohol. Y yo mientras estaba comiendo, mientras le dejé el frijol ahí me sentía a mirar mi novela. Ah, me quedé dormido, me quedé dormido. Así que carita. Como una viejita. Como una viejita. Ameno. ¿Quieren ver mi casa? No, porque está desordenado. Nada, ahorita les muestro. Dice... No vale drama. Es que mi mamá hizo seco con frijoles. Y... La verdad, la verdad, mi mamá nunca prepara comida peruana. Aquí normalmente nunca se come comida peruana porque, no sé, mi mamá es floja y no quiere cocinar comida peruana. ¿Cómo? Hay comida, hay comida. Pero mi mamá normalmente no cocina comida peruana porque, no sé, dice que es más trabajoso. No, es más complicadita. La comida peruana es muy elaborada. Sí, no. Tú ponte a pensar todos los ingredientes que tiene que colocar, si no, no sale rico. Entonces, por eso es que mi mamá normalmente prepara comida más japonesa. Más fácil. Y pues cuando hay comida peruana, excepto mi hermana mayor que ella sí no come para nada. Yo y mi hermana menor estamos ahí comiendo siempre. Dice, la suegra me cae muy bien, de verdad. Dice que les cae bien, mamá. ¿Ah, sí? Tienes que ir a tu canal. Y bueno, voy a abrir mi canal. Te vas a ir a tu canal, este... Señora cocinando, mamacooking. Jape mamacooking. No, es que me voy a conseguir un este, como sé, una caballita. Y de ahí voy a hacer mi... Tu streaming ahí. Mi streaming de caballita. Jape mamacooking. Dice, y es difícil ingredientes. Es difícil conseguir ingredientes. Sí. No es tan fácil. Es más caro también cocinar. Lo que pasa es que todos los ingredientes de acá ya están en... Este, los frescos cuesta muy caro. No hay frescos. Ah, pero hay que pensar que un poquito de culantro cuesta 6 soles. O sea, ¿cuánto es? ¿12 euros? ¿Cuánto es este? ¿6 soles? No, Zambia Kuniyue cuesta el frasco. ¿Cuánto es ese Zambia Kuniyue? ¿Es como 3 dólares? 3 dólares. 3 dólares con 50 más o menos. El frasco de culantro molido. El culantro... ¿Se le dice, mamá, culantro y cilantro lo mismo para ti? ¿Culantro, cilantro y...? Creo que sí, ¿no? En México creo que sí es cilantro. Pero no es... Nosotros le decimos culantro al cilantro. 3 dólares más o menos. Entonces, si me preguntan si es caro cocinar comida peruana, sí es cara. Por eso es que en mi casa no se hace tanta comida peruana porque también es cara, ¿no? No sale tan... Tan... A cuenta hacer comida peruana. ¿No es tanto eso? ¿Nicanca caro? ¿Nicanca caro, ne? Tascaní. Y mucho tiempo. En Nicaragua igual se le dice culantro. Nosotros le decimos culantro. No, mamá, hay que botar ese... Hay dos para botar. Pero a veces pasa el señor de... Ah, un tono. Eso no es tono. Eso no es tono. Dice... Caliente el chile. Ay, qué rico. Lo voy a pasar a comer unas... ¿Qué comimos? Nachos, ¿no? Nachos. Estaba muy rico. Voy por un... Por un... Este... Mexicano para comer. Un negocio mexicano. Yo conozco. ¿Ah? Uno por... Bueno. Sí. Porque yo... La verdad no me gustaba. Porque una vez probé y no me gustó. Yo... Lo sentí feo. Pero es que en Japón es feo. Yo sabía que el comida en ese sitio estaba delicioso. Los nachos. Es rico. La comida mexicana es rica. Yo, por ejemplo, probé comida mexicana en un sitio. Pero me costó la cuenta. Yo sola... Yo sola me gasté... 80 dólares. ¿Hitori? ¿Hitori? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Qué cosa tenía? Así cuesta. Se... Se pagaba entrada. ¡Ah! Sí. Se llamaba... No me acuerdo como... ¿Tokyo? Tokyo. Sí. Muy caro. ¡Eh! ¡Takayo! ¿Hasenye? ¡Takayo, ¿ne? ¡Frutayo! Yo solita me gasté 8 mil yenes. Se ponen de trabajo las viejitas. Me han mandado... Mira. ¡Ah! ¡Imo! Pero estamos en temporada de imo. Mira, qué hermosos imos me han dado. Mira, camote. De la charla a la olla. Camote. Dice... Elia puso fin el jape. Dice... En México te dan dos platos en cilantro por 2 pesos. ¡Oh! En México también debe ser barato las cosas. O sea, yo que... No iba a México, pero sí estaba en Los Ángeles. Y en Los Ángeles me he ido a un carrito. ¿En Los Ángeles? En Los Ángeles comí en un carrito. Comí el ceviche mexicano. Eh... Comí también tacos. 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 Mmm... Sí estaba rico. Pero quiero ir a un restaurante... Este... Especializado... O sea, un... Que sea, este... Especializado en comida mexicana. Ah, eso sí. Sabe todo ahí de... Yo también quiero ir a comer algo rico. ¿Qué es lo más delicioso de la comida... De la comida de Japón? Lo más delicioso de la comida de Japón... Es el Shabu Shabu. Shabu Shabu Oishine. Shabu 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 es una comida que es como sopa. No es sopa... O sea, sí es sopa. Es como un caldo donde tú arrebosas la carne que está cruda y lo pones al... Ahí está. Se me ve muy mal. Este... Ay... El Shabu 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 es un... Es este como una carne... Este... Pasada por... Carne cruda pasada así al... Un tipo este... Pastrami, ¿no? Podría ser... ¿Musica cine? No, es un musica, siempre el caldo. Tienes que pasar la carne por agua caliente para recién comértela. Sí, es un caldo, ¿no? De verdura. De verdura con... Carne cocinada en caldo. Sí, se podría ser que es carne cocinada en caldo. Pero la forma como se cocina es diferente, ¿no? Sí. Un día vamos a hacer para enseñar. Ajá, ajá. Ya es temporada de nave. Voy a poner un trípode, si tienes razón. Espérate. ¿Dónde está el trípode? Aquí está. La de... La carne, Shabu Shabu, es muy rica. Yo, la verdad, es uno de mis platos favoritos aquí en Japón. Solo que se come normalmente en invierno, entonces... Si no es invierno, pues... Normalmente no lo como. Es muy rico, de verdad. Se lo recomiendo un montón. Si te gusta la comida un poco como que no tan condimentada ni con tanta grasa... Shabu Shabu es muy buena opción, de verdad. El Shabu Shabu Shabu. Mis flores ya fueron, ya. ¿Ya se marcharon? Sí. Estaba pensando pegarlas como son amarillas, pegarlas en el cuadro. Pero, pónlas en un periódico para que se... Sequen. Sequen y ya. Pero quiero que se sequen lindas. ¿Pero por qué piensas que no se van a secar lindas? No, porque a veces se secan sin forma. Yo las voy a hacer secar con forma. ¿Racino? No, 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 no. A la hora que se secan pueden secarse así todas, este, así en... Este, a lugaritas. Y si las voy a poner en una forma que quiero que se sequen. Para ponerlas en un cuadro. Dice, eh, ojito. Es en vertical, la cam. ¿Está en vertical? ¿Cómo que está en vertical? Cap, llevo tacos en metro. Por favor, tráeme, tráeme tacos. Dile a tu mamá que ofrezco tres vacas para que nos deje casarnos. Má, te ofrecen tres vacas para el matrimonio. No, dile que primero tengo que pesar a mi hija y de ahí voy a ver cuánto es lo que debe pagar. Cuánto es la dote. No es así de fácil. ¿Tienes que pesarme? Sí. Ahí no te conviene. No, sí me conviene porque eso se calcula en oro. De ahí saco la cuenta y ahí ya veo qué cosas me tienen que dar. Dice que tienes que, tiene que pesarme primero. Antes de dar la dote. A tu mami sí se acuerda del caldo verde peruano. ¿Cuál es el caldo verde peruano? Caldo de aguadito. Aguadito, a mí me encanta el aguadito. O aguadito, sino menestrone, porque el menestrón de Perú es verde. A mí me sorprendió cuando me dijeron, te vamos, vamos hoy ya. ¿Vas a comer menestrón? Yo dije, menestrón, qué rico. Y no era el menestrón que yo pensaba. Es que pensaba que era el menestrón italiano. El menestrón italiano es rojo, punto de tomate. Ofrejo cuatro vacas y dos gallinas. Bueno, si quieres un caballo, una chiva y las tres vacas. Tienes los ojos. ¿Cómo que tengo los ojos? Ocho vacas y ni una más. Dice, pasarte ahorita, le doy tres terrenos y seis camellos. Me fui al banco, ¿te conté? Ah, sí. Sí, fui al banco. Fui al banco con la cámara haciendo streaming y una persona me donó justo ahí. Y yo dije, no puedes, ah, no, no, no. Y sonó muy fuerte la alerta y me dio mucha vergüenza. Dice, tu mamá tiene el acento de Perú. Yo también tengo acento peruano. Sí, ella es la que me estaba, me estuvo hablando durante muy pequeña. O sea, yo tengo mi acento por mis papás, por quién más. Cuando yo recién llegué a Perú, cuando yo recién llegué a Perú era otra onda. Era este, no entendía el acento de, por ejemplo... De las provincias. De otras partes de Perú. No los entendía, no lo podía al inicio entender. Ni siquiera modismo de otros países. O sea, era para vivir otro mundo. Muy rápido me hablaban. ¿Sí entendí ese es el P? No, porque mis papás no usaban mucho P. Ya luego lo comencé a entender un poco mejor. Sí, te noto muy de mi parte. Sí, te noto muy de mi parte. Dice, tienes un poco el acento de México. No, ¿qué hablas? El acento que yo hablo es bastante de Lima. ¿O no? No sé. No, no es que tiene acento. Tiene palabras mexicanas. Ah, sí, uso palabras mexicanas. Pero eso no significa que tenga el acento mexicano. El acento mexicano es como... No mames, wey. Así hablan como que... Como medio cantando. Dice, si es un acento muy neutro. No, mi acento no es neutro. Yo no creo que sea neutro. Si hablamos que es neutro, pues todos los acentos son neutros. Pero en Lima se habla del pe. Eh... Ya pe. Ya pe. Depende. Yo digo ya pues. Hay personas que no usan mucho el pe. Es que como yo hablaba con mis papás. Mis papás son personas... O sea, grandes, ¿entiendes? O sea, son personas grandes que hablan entre ellos en el español. Y yo nunca les escuchaba decir ya pe. ¿Entiendes? Entonces, yo nunca agarré esa parte. Porque tampoco se hablaban en lisuras. ¿Entiendes? O se hablaban en modismo. Como por ejemplo, este... O sea, a ver. No sé si sus mamás dicen cosas como ya pe. O concha tu madre. O sea, no lo dicen. ¿Entiendes? Mis papás no lo decían. Al menos cuando yo tenía... Yo era chiquita. Nunca decían esas palabras. Entonces... Es que no lo dicen en cualquier caso. Eso así. No es fácil. Entonces, yo aprendí el español que mi mamá me enseñó. Entonces... Por eso es que yo hablé el español que ella me enseñó. Y de hecho, yo... La verdad, yo no le enseñé. Ella me... Aprendió escuchando. Sí, yo aprendí escuchando. Pero en mi casa no... Pero es que, por ejemplo, yo tenía otras chicas, amigas, que eran también de Perú. O sea, que sus papás habían vivido en Perú. Y que también hablaban español en su casa, supuestamente. Pero... Por donde yo vivo, yo era una de las personas que... Hablaba español y japonés. Sí. Y no era muy común de verlo. Es que hablaban español, pero hablaban mal, ¿no? Sí. Y mi madre... Estaba a punto de hacer nuevas bromas. Dice... Cerebro. 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 Cerebelo. ¿Tú pintaste el periquito? El periquito que está ahí. Falta terminar ese cuadro. ¿Y las lisurotas dónde aprendiste? Aquí en streaming. Cuando yo me fui a Perú, después de que hice streaming, aprendí a las lisuras. Mi mamá decía... La verdad, madre... La que lo parió. Dice... Jape, ¿crees que tu familia me adopte? No, estamos con la justa, la verdad. Ja, 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 ja. ¿Sabes cocinar? La verdad, Jape, ni mira la cámara. Es que le da vergüenza. Dice... Semáforo. 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 Dice... Bateando. En mi familia no se dice lisuras. O sea, yo tampoco las decía cuando era chiquita. No las sabía, no las conocía. Hasta que luego me fui a Perú y decían... Decían... Concha tu madre. Entonces yo se me... También dije... Oh, pues ya sé cuándo usar esa palabra. Concha tu madre. Dice... Tu casa es linda. Tiene muchos vegetales. O sea... Eh... Vegetta. Yo vivo en la frontera de México. Sinceramente, si te hubiera conocido en la calle, hubiera pensado que eres de ahí. No noto tu acento. ¡No mames, wey! En México se insultan mucho a la madre. A mí me insultan a mi mamá. Y pues... Chill, ¿no? Mi mamá no la escuchaba en ese momento. Así que... Si ella no lo escucha... Pues chill, ¿no crees? Cada tipante. Así que gracias por tu cien vitasios. Es precioso. Pronuncia esa ciudad... Eh... Tlac... Cle... Pa... Qué? Tlac... Pe... Qué? Tlac... Pe... Es como decir... Eh... Gurrupe... Gurrupletta. Eso es un insulto extraño. ¿Qué es eso? What? ¿Qué es eso? Lo digo como Chuyanga. ¿Tu madre se parece a ti? La gente dice que no. Todo el mundo dice que no me parezco a nada A mi mamá Mi mamá dice que soy hija de mi papá Ah, ¿por qué lo dirán, no? ¿Por qué lo dirán, no? Soy la recogida No, mentira, porque mi hermana menor también se parece a mí Pero no, la verdad Ninguna de las tres, así honestamente Ninguna de las tres se parece a mi mamá Creo que Cuando caminamos las tres Entre nosotras Con mi hermana menor yo sí me parezco Pero con mi hermana mayor, todo el mundo dice que no me parezco a nada Dice una mamá de profe Dice, ay, gracias Gaps Dice, la adoptada, Japeyuka, ¿te gusta la yuca? A mí sí me gusta la yuca, me gusta la yuca frita Es rica, te cuento que ayer llevé A una amiga llevó el trabajo A invitar Y les encantó La yuca, es que es muy rico Están haciendo su pedido de ay, de yuca Es como imo Date, cuando lo frizz, hoy sí Dice, qué, oh vaya, le invitamos a las tortas Ahogadas Es que dicen que la sangre de los japoneses africanos Son muy fuertes Dicen que Tiene una explicación para eso Dicen que la sangre Por ejemplo La sangre asiática No tiene tanta mezcla Entonces Al no tener tanta mezcla Se conserva la pureza de la sangre Y por eso es que Es más fuerte Por eso que cuando Cuando estás con una persona Que quizás Es de Europa Que por ejemplo Europa puede tener Varias mezclas de muchos países Te sale más asiático Dicen La verdad no tengo ni idea Si será cierto Eso es lo que he escuchado Por eso también dicen que Es más débil No tener mezclas en la sangre Por ejemplo Ser 100% asiático En tu sangre Dice que genera más asma Enfermedades Porque la sangre Se mantiene pura Es como las razas de perro Lo mismo pasa con los ¿Qué tal comparación? Ni que te escucho un japonés Pero la verdad pues Cuando más Tú eres perigrí Entonces Menos Eres más débil Los perros Que son de razas Así como que Sin mezclas Tienden a enfermarse más Que los perros Que tienen más mezcla Y se vuelve Fortalece más la sangre Con la última peli De explicaciones Entendí Tremenda comparación Así que Mézclense con los asiáticos Para que no se extingan Mentira Mézclense con la gente de Asia Para que no Para fortalecer la raza Yo soy un shivain Tú que si fueras perro ¿Qué raza quisieras ser? Una vez me preguntaron Y si yo me quedé pensando Eh no Yo no quiero ser perro Yo quiero ser Yo quiero ser chihuahua Para que me tengan En una casa Chihuahua Yo creo que Más mimados Que los pudres No hay Javier ¿Por qué producto de belleza Usas para tener la piel Tan bonita? Como porcelana Yo creo que más que Echarte cosas Lo más importante Lo que Es la raza japonesa No, no tienen Tienen un cutis muy bonito Porque come muchas verduras Come bien O sea Yo por ejemplo No es que tenga El mejor cutis Pero algo que sí Hago bastante A ver No me No soy una persona Que coma muchas cosas Muy grasientas Me gusta el dulce Pero no es que lo coma siempre Entonces Como cosas Como por ejemplo Pescado O Te gustan mucho Las ensaladas Me gustan mucho Las ensaladas Cosas Sancochadas No, no puede Raza también ¿Tú crees? Sí ¿Qué hablas? Yo he visto que por ejemplo Los japoneses Tienden a tener más granos Que la gente de Esos cuando tienen problemas De apne Pero yo he visto Que la gente Por ejemplo De Perú Nunca tienen granos No, sí Hay gente que tiene apne Honestamente Yo nunca he visto Itadakimasu Tú casi nunca comes ¿Qué hablas? Yo sí como bastante Yo no como azúcar y sal Pues aunque no crean Es bueno O sea Cuidarse Lo que comes Es muy bueno Y yo pujándome Mi seco con frijoles Dice Ya ni quiero comentar Por qué los anuncios No me dejan Es que no te has suscrito Te salen anuncios Porque no te has suscrito Mamá ¿Tú te has suscrito A mi canal de Twitch? Mentirosa ¿Lo comes con palitos? Estoy comiendo comida Pero no Mira Mi mamá ha hecho seco Con frijoles Y pues La verdad Yo ya es la cuarta vez Que estoy comiendo esto Desde ayer hasta hoy día Porque Como mi mamá se fue Pues comencé a comer Todo el rato Se cojo con frijoles Ya dio hambre Dice Tengo con frijoles Buen provecho ¿Es caro hacer comida peruana? ¿Aquí? ¿Si no? Sí es caro Es caro hacer comida peruana Y se mola La imagen se fue No sé por qué pasa De vez en cuando Que la imagen se va ¿Qué sucedió? ¿Se ve? Pensé que era mi Xbox Se ve congelado ¿Me ves desde la Xbox? ¿Se ve? Hola de nuevo Es que creo que era la batería Que estaba No estaba cargando ¿Hay algo picoso? Tengo este Lo harás ¿Quieres? Ya Pero vas a tener que picarlo En tu En tu No, no quiero Si lo tengo que picar ¿No quieres? Ah, no tengo Voy a preparar la reacción Ahora Dice 30 FPS Sí Está modo lag Mamá ¿Por qué estás descargando? ¿Quién? Tú ¿Qué cosa? Estás descargando ¿No? ¿Nani? Estás descargando ¿No? Pero eso se me paga El streaming Dice Eh Canales Diapositivas No me encanta Dice Camita ni no es bueno El celular Se sobrecaliente No pasa nada ¿Otra vez? No ¿Cómo que otra vez? ¿Otra vez? No sé qué pasa ¿Quién pasa con el wifi? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver El día del pasado Dijeron que alguien Estaba robando nuestro wifi ¿Será verdad? ¿Que alguien estaba robando Nuestro wifi? Malditos ¿Quién es el que estaba robando Mi wifi ¿Eh? Ya sé quién es Ahí te está precoteando Tu 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 Canal Malditos Ya los vi Ya los vi Espera Me voy Y se marchó Y a su barco Lo llamó Mi papá Bye Bien Bye Ta Gracias.